Esta es la cuenta falsa de Twitter que llevó al presidente Petro a confirmar el hallazgo de los cuatro niños de la avioneta accidentada en el Guaviare. El mandatario colombiano anunció la noticia pese a que las fuerzas militares ni la aero civil tenían reportes de rescate. Los detalles a continuación. El paradero de los cuatro menores indígenas que desaparecieron tras el accidente de la avioneta en la que viajaban en el departamento de Caquetá continúa siendo incierto. Pese a que el presidente Gustavo Petro había anunciado que los pequeños fueron hallados con vida, ahora más tarde indicaría que dicha versión no había sido confirmada. El periodista de la W Radio, Daniel Coronel, reveló en su programa el reporte coronel que el jefe de Estado colombiano se adelantó a la noticia del hallazgo con vida de los cuatro menores, tomando como fuente la información publicada en una cuenta de Twitter que en la apariencia sería la del ministro de Defensa Iván Velázquez. Espero que al mirarla de cerca se indica expresamente que es fake. El trino falso de la cuenta arroba minutes defensa anunciaba que los pequeños habían sido hallados con vida, a la vez que era acompañado de una bandera de Colombia. Aunque al buscar no la red ya no aparece, la evidencia de su existencia fue registrada por el periodista de la W Radio. Gran noticia, hemos encontrado con vida a los cuatro niños que habían desaparecido luego del accidente aéreo en el Guaviare. Infinitas gracias a nuestras fuerzas militares por su valiente labor y búsqueda y rescate. Se leía en el trino falso compartido por la emisora bogotana. Las fuentes consultadas por el periodista bogotano le indicaron que el trino llegó de alguna u otra manera a manos del jefe de Estado colombiano. A ellos se le somó una confirmación que recibió el mandatario nacional de un funcionario del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, respecto a que los niños estaban siendo llevados por un lanchero hasta la región del Cap Chiporro, en límites entre Baupés y el Guaviare, por lo que decidió dar a conocer la noticia. Fue así como en un trino de su autoría, el presidente Petro confirmó que los cuatro niños habían sido hallados con vida. La publicación, de acuerdo con el reporte coronel, puso un lenguaje muy similar al del trino falso. Después de arduas labores de búsqueda de nuestras fuerzas militares, hemos encontrado con vida a los cuatro niños que habrían desaparecido por el accidente aéreo en Guaviare. Una alegría para el país, escribió el mandatario colombiano en Twitter en la tarde del 17 de mayo. Mientras medios nacionales e internacionales usaban la publicación del presidente Petro para asegurar que los cuatro niños habían sido hallados con vida tras 17 días de su liberación, la aeronáutica civil, aéreo civil, ni las fuerzas militares habían recibido reportes de rescate. Así lo confirmó a coronel uno de los generales de las Fuerzas Armadas, quien le aseguró que sobre las cinco de la tarde de ese miércoles 17 de mayo había hablado con el equipo de rescate, quienes le informaron que no habían visto nada. Horas más tarde, un periodista le informó al mandatario nacional y a su jefa de gabinete, Laura Sarabia, a través de un mensaje de texto que una de sus fuentes militares de confianza le comunicó que no existían datos, sobre el rescate de los menores. Así lo conoció el reporte coronel de la W Radio. Ante la falta de claridad y confirmación del rescate, las familias de los ocupantes de la aeronáutica emitieron un comunicado rechazando la desinformación y manejo mediático que se le ha dado a la búsqueda de nuestros familiares. Tras horas de que ni la Aero Civil ni las Fuerzas Militares de Colombia confirmaran el hallazgo de los menores y que el ICDF asegurara que si habían sido encontrados con vida, el presidente Gustavo Petro eliminó su trino y, en otra publicación, explicó que tomó la decisión al no existir una confirmación de los datos entregados. He decidido borrar el trino debido a que la información entregada por el ICDF no ha podido ser confirmada. Lamento lo sucedió. Las fuerzas militares y las comunidades indígenas continuarán en su búsqueda incansable para darle al país la noticia que está esperando, escribió el jefe de Estado colombiano. Arregló enseguida el mandatario nacional sobre Ayó. En este momento no hay otra prioridad diferente a la de avanzar con la búsqueda hasta encontrarlos. La vida de los niños es lo más importante. Arregló enseguida el capítulo 2